El Domingo 12 de Julio Estamos muy contentos de estar convocados aquí en esta campanita que tiene San Lorenzo Almagro Bueno, nosotros, con el humor, a todas las... Vamos, vamos Revienta la baila ya comienza el show ¡Damos de semana, vamos de semana! ¡Damos de semana! ¡Damos de semana! ¡Damos de semana! ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos sin luz todavía! ¡Un aplauso para todos ustedes! ¡Ojalá sea el año! ¡Ojalá! ¿Cómo que no? ¡Sí, sí! Bueno, estamos acá para acompañar al fútbol nosotros los americanos y con todo el club, con todo el fútbol nacional, con la selección, con todos y hoy aquí por la vuelta hoy en este partido que va a ser en un ratito nomás para todos ustedes. Y ahora voy a presentarlos a ellos, a los consagrados de Americones. ¡Sí! ¡Los recibimos con un fuerte aplauso! ¡A los creadores de la cumbia villera! ¡Andrés Zafalma, vamos! ¡Vamos familia, vamos amigos! ¡Bienvenidos! ¡A los artistas populares de la movida tropical! ¡A los artistas populares de la movida tropical! ¡Pará! ¡Ay, machín, pará! ¡Sale, bandera, eh! ¡Eh, canten! ¡Pará, pará! ¡Eh, te salpé, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! Tranquilo, tranquilo. ¡Este alo me lo escuchan, ¿ah! ¡Acá van a enterrar, ya van a la maquina! ¡El otro día estamos allí! ¡Eh, guachín, si la van a la... la... ¿cómo es?! ¡Arré! Tirale mi sobola Tranquilos señores, por favor Los voy a presentar como dije Aguante después papá Creadores de la cumbia villera Su nombre caballero Mi nombre, la madre, la, ¿cómo es? Masi, yo me llamo Masi Masi Masi, ¿eh? No, no, que dice Masi con la M, la A y la Z de coso De Superman Está bien ¿Y usted, usted, cómo se llama? Brian Alexis ¿Cómo dijo? Brian Callate vos, ¿qué estás haciendo? Mentira, chavos, te llamabrían Nosotros les van a decir, abrían Aparte vos lo escuchás hablar, está ponente de... ¿Vos lo escuchás hablar? ¿Vos lo escuchás? ¿Vos lo escuchás? ¡Arreco! El otro día escuchás Estamos ahí Pum, pintó historia Este me dice Si vamos a ir a bailar Pum, mamá, amigo que vamos a ir a bailar Fuimos a bailar así Y este no quería entrar, ¿viste? Esto sí era el pibita que te iba a poner No quería entrar Y este me dice ¡Ay, voy a chetar ahí! ¡No, no! Y dice ¿Cómo es? ¿O no? Tirale besobola Clarito te lo digo, papá Tirale besobola Besobola, ¿qué? No, no Arreco Bueno Aguanta el cuero, papá Bueno, está bien Ya lo dijo Vamos a explicarle un poquitito aquí A todos los presentes Cómo se formó La famosa cumbia villera ¿Sí? Rápido Cuéntenos, vamos ¿Qué es eso? No, no, no A usted le estoy hablando Cuéntenos No, mirá No, mirá Sí No, mirá Todo lo que la cumbia villera En realidad surgió A raíz de... Que se yo Como salió Chimamos cinco villas Y quedó Ustedes nos ven así Nosotros dos sabemos mucho Bueno, bien Nos fuimos a la escuela Pero vivíamos enfrente Veíamos todo Yo al más Si lo quiero como un hijo Lo quiere como un hijo Qué interesante ¿Por qué? Le doy a la vieja No te salpés ¿Cómo se decide eso? Mamá se dice Mamá Yo también lo quiero como un hijo Usted también con la vieja No, por el mismo A la hermana más Si le dicen estampita ¿Estampita? ¿Por qué? Para no decirle estampuca Pará, pará Él le está ensalpando Él le está ensalpando Y a tu hermana como le dice Me ha venido a estar bien a mí A tu hermana como le dice A tu hermana como le dice A tu hermana, guacho A la hermana A esta la hermana más chica A esta la hermana más chica El otro día también Vamos a ir Pum, pinta historia Este me dice A la guachice Vamos a andar en moto Vamos a andar en moto Y va Fui a andar en moto Bueno, bueno, bueno Bueno, quedaba lejos Justo nos paró un policía Así paraba y se caía mucho Así estaba Con la manita así No tenía bigote Tenía el dedo así No, no Muchachos Papeles de la moto No, me la regalaron así Sin envolver Adentro Este me dice Vamos a bailar igual Fui a bailar igual Y este no lo dejaban pasar Entonces este se calentó Y se fue para allá ¡Ale va ahí! ¡No, no! No, 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 no Eso no más Vamos a ir a la música Por favor Arriba las palmas Y esta pieza Que te pierdo Arriba de tu tía Arriba de tu tía Arriba de tu abuela Arriba de la perra Arriba de tu tía All night Spicker No, no, no Spicker You, you were the ¡Caman! 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 ¡Caman le mandé! ¡No! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué le pasa? Arrebata, arrebata Arrebata en HD ¡A ver! ¡Cualquiera le mandé! ¡Aguante el cuero, pa! Les pido disculpas En serio, les pido disculpas Pero ¿Cómo van a tocar un tema en inglés? ¿Quats? ¿Quats? ¿Perdón? ¿Quats? Arrebata ecuatoriano, chavo ¿Quats? ¡You speak in English! ¡Ay, pica la English! ¡Yo te pico un huevo, puta! Arrebata ecuatoriano, pica la chau! ¿Qué dijo? Que se va a comprar un chico? ¡Ah, re, mandé cualquier! El otro día, el otro día tomó la... ¡Estaba a morir! Pum, pinta la historia Este me dice, aguachice Mirá para allá Aguací Diviso Venía caminando la piba Y este me dice ¿Te animé a decir un piropo a la piba? Sí, y yo le mandé piropo a todo Eso es lo más Bueno Aproveche que hay muchas señoritas y señoras Esta tarde Y dígase un piropo o diga algo lindo ¿No puede ser? ¿Sí? ¿Me apretás micrófono? ¿Cómo no? Gracias ¿Me entendés? Narigón La funda para nariz Tiene la nariz norzai No es narigón, tiene cara en el fondo Piedra libre en los ojos, trae la nariz Es patadroso, ¿eh? ¿Qué va? ¿Gimnazo? Contrabando de moco Moquita contondo No me mande la gaña Se va por un taller mecánico ¿Por qué? Ya tiene la fosa Golpe de quena ¿Por qué? Quenazo Este va a ver una película en 3D Y los dibujitos los que iban a él No te enojés, que es todo nariz parada Este tiene dos Facebook Uno para él y otro para nariz Buen perfil Dale Un aplauso a narigón Ahí lo aplaude Un aplauso a la nariz de Sebastián No lo aplaude a nadie, a la nariz Este come un pancho bajo la lluvia Y no se le moja Dale Diga el piropo Sí, basta Se va cayendo de las narices Dale Me gustaría Me gustaría Falta el aire Ah no, está este al lado Me gustaría ser pajarito Tener patita de algodón Para apoyarme en sus pechos Y acariciar su corazón Y acariciar su corazón Aguanta el cuero Y dale besobola para todos Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno ¿Qué haces? ¿Qué haces? Arre Muy bien, bien, bien Lindo piropo ese Seguramente le gustó a todas las chicas Todas las más Vale, pa ¿Quién se lo enseñó? Ese me enseñó el Brian Un día estamos ahí sentados Y este me dice Guacho va a querer decir pirombo Sí, y bueno ¿Tapá que la mamá? Eso nomás Brian no Brian Brian No, Brian No fuiste a la escuela, bruto Brian Me corta H.O.L.L. Brian Bueno, Brian Brian Usted dice cosas lindas Nos vamos a despedir Con algo lindo A ver Me gustaría ser pajarito Y meterme en tu nidito Así todas las mañanas Me acariciás bien Los huevitos ¡No! ¡Los podemos salir! ¡Arriba los podemos irnos! Alza la mano Si tú quieres bailar Alza la mano ¡Ale, dale! Alza la mano Si tú quieres manchar Alza la mano Si tú quieres bailar Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Vamos a buscar Y a bailar Y a bailar Como te puedes Sin parar Chau, 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 chau Gracias, Juegos, hermosos Gracias por la atención ¡Chau! Gracias a todos ¡Chau! 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 Que este sea el año Que este sea el año ¡Chau! 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 ¡Chau, bueno! Fuerte el aplauso A vericones Fuerte el aplauso Gracias Gracias por regalarnos El humor ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! Gracias.